Ha despertado el sol, tengo que salir del hogar Porque tengo par de asuntos a lo que no puedo faltar Me tengo que esforzar al máximo para poder llegar A tiempo, pues no tengo tiempo para malgastar Se ve el autobús y dura un segundo más en la cama Porque el tiempo no esperes que no lo cojo más sana Porque me detiene amiga Es un minuto, Cristo te ama Primero tengo algo que hace y segundo el minuto mañana Hoy tengo aquí donde el pana que vi te pinta bacana Por lo que se gana traficando el polvo me insana Porque el que lento se muere en la calle si no se afana Donde el tiempo vale oro y el tigre abusa de rana También ábreme la puerta, rabia, llegué en el tiempo a colado Pero qué es lo que ha pasado, la DNC no se ha tirado Me han tirado contra el piso y me tienen esgociado Solo porque de mis tiempos a Dios no les he dedicado Va pasando el tiempo, cada minuto una oportunidad Es que sabemos si ahora, mañana quién sabe qué pasará Aprovecha el tiempo y no vivas la vida de Valdez Porque mañana es ahora Acepta Jesús antes que sea demasiado padre Es un 22 de julio de 1993 De buena posición, pelo castaño y ojos cafeses Mi hobby darme gustos pa' matar el ocio Mi padre siempre me dijo que la fe solo era un negocio Yo solo quería divertirme, caros autos, trajes nuevos Muchas fiestas cada vez más caprichosas Salir de noche con chicos que me vean y va a venir Digan lo que pasa bebés que eres tan preciosa Un día en la universidad y en un becado Se me acerca el atrevido y me dice Cristo te amo Yo lo ignoro, me monto con Jorge en el Camaro Pero no notaba cuán borracho se encontraba No baja la velocidad, para que no vamos a traer Ya me acordé, un camión vi delante Y lo sentí como un flashback en la silla Eché hacia atrás, miré hacia el cielo Pero era demasiado tarde Va pasando el tiempo, cada minuto una oportunidad Es que sabemos si ahora, mañana quién sabe qué pasará Aprovecha el tiempo y no vivas la vida de Valde Porque mañana es ahora Haces pasos antes que sea demasiado tarde Con el productor de productores Blacky RD Chau 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 Gracias.